¡Oh, el ogro! ¡Uno, el tiempo! Obviamente que siempre te enoqueo En mi presencia y mi esencia, obvio que tú tienes miedo ¿Quieres ganarme? Enseñarme de Jehová Es como enseñarle a un dragón como debe escupir fuego Pero mira, yo soy muy atroz En DH, él es el real organizador Pero antes de esta batalla Tú levantaste la pierna, ¡Ilegal! ¡Estoy lista para vos! Como te mato y mato al cowboy Porque tú eres un lamento Eres como el coyote Porque toda su vida se ha basado en intentos ¡Claro! Yo batallo para prosperidad Aquí en esta batalla no hay oscuridad ¡Claro! Mira, tú eres el yin yang Pero igual aquí vas a tener tu mitad Porque desliza Ilegal te mata, obvio que te descuartiza Tú eres el yin yang, somos el 10 Porque somos los crash sobre la pista ¡Claro! Pero es en vano Y simplemente aquí yo te gano En Kennedy este parece a ruso Pero ha venido sin los granos Yo no puedo venir Al momento también de fluir Él es el organizador Le doy una pava Ilegal Ya te puedes ir No estoy lista para ver Va ¡Dale, dale, dale! ¡3, 2, 1! Pero primo, yo aquí tengo la actitud Te juro que yo rimo, primos, este es un déjà vu Claro, él es el peor de DHL y tú eres el más lucrón de DH Sur él es de DH Sur pero hermano, tú no tienes actitud sin contacto no es contacto, pero tú tienes el contacto yo tengo el contacto de la Red Bull pero yo aquí te mato fácil tú me escupo de fuego, yo le esquivo a lo Matrix porque de verdad, aquí todos te refudian ahí venimos a llevarme tu plata y tus pitucas las pitucas están ricas pasan el muro, no se complica pasa el muro de la vergüenza aunque dan vergüenza, sexto última pero todos te revientan, a la firme primo que todos te revientan claro, al sur y al este lo divide, solo una reja cambio son tres grupos vamos muchachos tres, dos, uno, tiempo que estas son unas chiquitas tengo ritmo serio hermano que te decapita uno que me lanza pura rima se grita y el otro es Majin Buu combinado con mi cochita sabes que yo soy sabroso, no puedes con este estilo con de coloso pero miren que equipo tan precioso, el gordo de Majin Buu se ha juntado con Retamoso la verdad que es tu criterio, vine a buscar nivel, pero sigue siendo un misterio si, y esto es un emblema, la verdad es que mis rimas siempre son certeras con tu fuego, con tu fuego te metiste dentro de mi ecosistema, pero no pudiste porque te maté con mis venas sabes que yo vengo rapeando que yo lo reto, sabes mi hermano te mando directo al concreto sabes que aquí ya somos del gueto, me quiso meter la mitad hermano y yo te lo metí completo te lo metí completo, yo tengo nivel, la verdad es que en tarima yo ya te gané mira este estúpido, no es un men, es arcangel, cuando se quitó ya los dreads chau chau chau